LOS DELICUENTES ¡LOS DELICUENTES! ¡LOS DELICUENTES! ¡LOS DELICUENTES! ¡LOS DELICUENTES! ¡LOS DELICUENTES! ¡LOS DELICUENTES! Muy buenas noches. Comenzamos Telepresi precisamente con este video... que una vez más pone en jaque a Carabineros. En él se ve el momento exacto del asesinato de Camilo Catrillanca. Hasta esta mañana no se conocía de su existencia, pero fue entregado al Ministerio Público por parte del abogado del sargento Raúl Ávila, quien está acusado de homicidio. Según la versión entregada por la Fiscalía, el registro fue grabado por el suboficial Patricio Secúlveda a través de una co-doc personal que llevaba en su hondo, que no pertenecía a Carabineros y cuyo registro se había ocultado hasta el día de hoy. Han mentido sistemáticamente. Esa fue la primera reacción del general director de Carabineros Hermes Soto al saber de este video que ratifica completamente que hubo 12 disparos en contra del tractor en que se encontraba Catrillanca, que no hubo enfrentamiento y que las armas fueron percutadas sin mediar provocación. Corriendo voy detrás, alcanzando lugar, buscando la libertad, luchando sin temor, contra mi control, voy destruyendo cadena. Corriendo voy detrás, libero depresión, enfrento a mi temor, atormentando al sistema. Llegando al encontro, las manos se arrepentaron, la resistencia comenzó. Control, inresistencia, control, inresistencia, control. Control, inresistencia, control. Control, inresistencia, control. Control, inresistencia, control. Trataré de conseguir una vida de existir. Destruiré junto al metal esta falsa realidad. e Rahatori asistirá NÃO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cruz en lo alto, mil almas quebradas destrozan mi ser. ¡Suscríbete! 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 Resofiao la adversidad, nada en la vida te detendrá Resofiao la adversidad, nada en la vida te detendrá Resofiao la adversidad, nada en la vida te detendrá Resofiao la adversidad, nada en la vida te detendrá Resofiao la adversidad, nada en la vida te detendrá Resofiao la adversidad, nada en la vida te detendrá Nada en la vida te detendrá Vencer un temor, vamos a luchar Rompe el engranaje de esta realidad Vencer tu temor, vamos a luchar Rompe el engranaje de esta realidad Resofiao la adversidad, nada en la vida te detendrá Gemlo Bal Sharp Toda nos vemos en el hombre Mi discurso el engranaje de profus Dibesca 排ame Tocante Ahora ¡Gracias por ver! No deberías esperar más No crees que es suficiente lo que te han hecho ya Más allá de sumisiones Estamos cansados de aguantar No, 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 esto se acabó Por suceder y no vamos a amagar Y correrás hacia adelante Nadie te podrá parar Levántate y pelea Levántate y pelea La historia siempre fue la misma Es hora ya de cambiar Pusemos la fuerza de la verdad Y la justicia que no te supusas Y correrás hacia adelante Nadie te podrá parar Levántate y pelea Levántate y pelea Levántate y pelea Levántate y pelea Revive la confianza, prepara la revancha Con la moral en alto tu venganza vencerá Con la fe como escudo, siéntete imbatible Y la luz de tu honor llegará a tu rival Levantate i piedi Siempre hemos puesto la otra mejilla Pero es momento de nosotros pelear Si les duele, pues mucho mejor Pero así sabrán que no tenían razón Y correrás hacia adelante Nadie te pueda parar Levántate y pelea Levántate y pelea Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Con diamantes sombras y sin libertad Aniquilaron tu ser Y el odio en ti comenzó a florezar Sentimientos de venganza En respuesta a tu dolor La tortura, la mentira Hicieron tu vida con asesina Forjando el dolor Sipiendo que nadie te ayudó Con tienes sangre empezaste a matar Aquellos que hicieron tu vida fallar Sentimientos de venganza En respuesta a tu dolor La tortura, la mentira Hicieron tu vida con asesina Forjando el dolor Sipiendo que nadie te ayudó Forjando el dolor Sipiendo que nadie te ayudó Fue una pausa En respuesta a tu dolor Para que nadie te ayudó Para que nadie te ayudó Quedó que nadie te ayudó Para que nadie te ayudó Para que nadie te ayudó ¡Gracias! 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 ¡Étalo! Estás dentro del telón Y no tienes salvación ¡Estás! ¡Oh, tras el telón! ¡Estás! ¡Oh, tras el telón! ¡Estás! ¡Si fue tu elección! ¡Estás! ¡Oh, tras el telón! ¡Estás! ¡Oh, tras el telón! ¡Estás! ¡Estás! ¡Oh, tras el telón! ¡Estás! ¡Estás!